¡Ajá! ¡Oh! ¡Andas a gusto conmigo! ¡Ay! Que me digas que el largo ¡Que papel desempeño conmigo! ¡Ajá! ¡Ay! Yo me largo Y no hay nada perdido ¡Ay! ¡Dora pedo! ¡Puedo ser un Mi dinero si wey se presentaba los pobres chupamos 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 cállate wey soñaba otras cosas y estaba seguro que tú eras mi estrella